Ahora, hay otros conceptos que en este caso te pueden interesar El concepto de Web Component, ¿no? Resulta que siempre hemos tenido el sueño, la gente que nos dedicamos a desarrollo de utilizar este concepto que se conoce como reutilización de algo, ¿no? En este caso la reutilización se refiere a reutilización de componentes en particular componentes de interfaz de usuario pero la verdad es que es bien complicado o sea, imagínate que pudieras hacer componentes que pudieran interoperar entre sistemas sistemas de frontend, mayormente Bueno, resulta que la W3C, el consorcio de la W3C se dio cuenta de esto y dijo ¿Por qué no creamos mejor un estándar para que la gente pueda compartir sus componentes independientemente en qué tecnología, framework o lo que sea lo hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú, desarrollador de Vue haces un componente muy bonito pero hasta ahorita no teníamos forma de hacer como que se compartiera ese componente entre una aplicación de Angular, entre una aplicación de React o una aplicación de Vanilla JavaScript, ¿no? Que ni siquiera necesitase un framework Bueno, ese es un sueño que habíamos tenido y la verdad es que todavía está en desarrollo pero bueno, ya podemos empezar a utilizar esto que se conoce como Custom Components El nombre original que se les daba era de Web Components pero el nombre formal es Custom Elements Entonces, cuando alguien haga referencia a Web Components o haga referencia a Custom Elements básicamente es lo mismo Es esta idea de poder reutilizar una pieza de JavaScript con su CSS y su HTML ya predefinido de tal forma que alguien la pudiera literalmente copiar, pegar o llamar de alguna forma y ya pudiera utilizar todo El ejemplo más clásico de un Web Component o Custom Elements, por ejemplo suele ser el Video Player, ¿no? Por ejemplo, en Web Training pues por supuesto que tenemos los cursos, ¿no? Y en los cursos tenemos un reproductor que en este caso es de nuestro proveedor de hosting de video Bueno, en este caso, en Web Training tenemos también este concepto, ¿no? Básicamente tenemos el concepto de Web Component por así decirlo No es un Web Component como tal pero bueno, es la idea, ¿no? Imagínate que tienes este curso y este reproductor lo pudieras ver como un Web Component es decir, algo que si alguien copia y pega funciona ¿Qué es lo que hace? Reproduce video Dado una fuente, reproduce video Ese más o menos sería el concepto de Web Component Bueno, resulta que Vue es tan genial que ahora ya puede hacer esta misma lógica de Web Components pero pues ahora la hace digamos directamente desde la CLI Puedes empaquetar tu aplicación como un componente en este caso al estilo de Web Component, ¿no? Para eso entonces vamos a ocupar la siguiente instrucción Vamos también a ocupar el build pero ahora, nota esto Vamos a decirle build El target no va a ser app va a ser WC que significa Web Component Le vamos a dar un nombre y en este caso el nombre va a ser el nombre del Web Component Vamos a ver si es cierto, ¿no? Veamos, veamos si esto funciona Vamos a darle build El target es el objetivo básicamente El objetivo ahora es WC La WC viene de Web Component Recuerda, es un Custom Element Y listo Vamos a ver qué pasó Mira, ahora resulta que en el dist o sea, en la cosa de producción ya no hay un index.html Ahora hay un archivo diferente Ahora hay en este caso un archivo que se llama demo.html Y ese archivo demo.html básicamente es para que tú puedas en este caso probar tu Custom Element Nota que un Custom Element es como si tuvieras un tag de HTML nuevo O sea, imagínate que tú pudieras generar por ejemplo un componente que se llamara, no sé Commenting System, ¿no? Y que nada más poniendo esto te autogenerara la caja de texto todos los replies y más aún, imagínate que lo pudieras configurar por ejemplo con atributos como no sé, data source, ¿no? O server URL, no sé Este tipo de cosas se pueden hacer con los Web Components y en particular View el componente que acabamos de hacer nosotros lo acaba de exportar ya no como un componente de View lo acaba de exportar como un Custom Element Obviamente utiliza Webpack por dentro para hacer la definición de eso pero lo interesante de acá que es lo que quiero que veas del código generado hay una parte que habla precisamente pues del registro del registro de tu componente entonces en este caso se llama App User Profile ahí está el nombre del usuario y nota que aquí está está utilizando una variable que se llama Custom Elements que es precisamente la variable que guarda la definición de Web Components y esto es del browser esto no es de View esto ya estamos hablando de un estándar que pues está en desarrollo y que esperemos que ya salga muy completo próximamente si has escuchado por ejemplo del proyecto Polymer que es de Google Polymer hace esto mismo pero pues solo hace muy apegado a los estándares anteriormente de hecho Polymer era como que la biblioteca más robusta la mejor creada para hacer este Web Components actualmente pues mira ya puedes hacerlo con View no tienes que aprender nada nuevo o sea haces tu componente como si fuera componente de View y luego nada más dices ¿sabes qué? quiero que esto se exporte como un Custom Element o como un Web Component ¿no? con esta instrucción y así de sencillo básicamente dices Target WC el nombre de tu componente y lo demás es magia ¿va a funcionar igualito? por supuesto que sí si yo levanto un Live Server ver ahora en esta misma carpeta la de DIST te vas a dar cuenta que bueno ahora ya no tengo un Index pero ahora lo que tengo es un archivo que se llama en este caso en demo.html ¿no? que es este mira aquí está tengo todos los archivos y tengo el demo y básicamente va a renderizar exactamente lo que vimos hace rato pero esto ya no es View aquí ya no lo está renderizando con el motor de View ahora está utilizando Custom Elements quiere decir que de hecho si yo aquí voy a inspeccionar los elementos y ahora aquí digo View obviamente como es un es un componente de View al mismo tiempo que es un Custom Elements va a estar ahí y también está aquí en esta cosa que se llama Custom Elements en el registro déjame ver si podemos ver aquí como podríamos verlos o de hecho ya pudiera obtener en este caso por decir algo utilizar un ID directamente para acceder como si fuera un elemento común por ejemplo este pudiéramos utilizar Document punto no sé query o getElement byTag quizás byTagName byTagName y bueno el TagName va a ser app perdón app guión user profiler la verdad y en este caso pues ahí está o sea es un elemento válido de HTML como cualquiera ya no solamente es un en este caso un componente de View quiero que notes eso eso es lo nuevo digamos que ahora ya puedes exportar tus componentes como View para todos aquellos por ejemplo que hacen design systems o hacen UI kits definitivamente es una funcionalidad que van a amar esto de que puedan ahora hacerlo con la CLI ¿no? está bastante bastante genial bueno vamos a pasar con la primera parte de preguntas y respuestas porque después de esto voy ahora a ir a crear una aplicación ya más compleja de View y te voy a mostrar algunas cosas nuevas que hay en este caso con la CLI pero pues por ahora preguntas gracias 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 por ver el video.